Hoy analizaremos, a uno de los rivales de España del Grupo B, en el Mundial 2018 de Rusia. Nos estamos refiriendo a Irán. La selección de fútbol de Irán pertenece a la Confederación Continental de la EAFC. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán. Históricamente, Irán, es uno de los mejores equipos de Asia. En junio de 2005, Irán logró posicionarse como el décimo quinto mejor equipo del mundo en la clasificación mundial de la FIFA. Hasta la fecha Irán ganó tres Copas Asiáticas de forma consecutiva, en 1968, 1972 y 1976. A nivel internacional, participó por primera vez en la Copa Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina, siendo derrotada por los Países Bajos y Perú, pero obteniendo un importante empate ante Escocia. Los conflictos de Irán posteriores a esa fecha, la Revolución Irání de 1979 y la Guerra Irán-Iraq, afectaron el desarrollo del fútbol en este país. Desde la década de los 90, se ha comenzado una lenta recuperación, entre ellas logrando la clasificación en mundiales de categorías menores como Sub-20 y Sub-17 y siendo su punto cumbre la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 1998, donde jugó uno de los partidos más importantes en la historia de este deporte, al derrotar por 2-1 a uno de sus principales enemigos políticos, los Estados Unidos. Para la Copa Mundial de Fútbol de 2002, participó en la repesca con el representante de la UEFA, Irlanda, que finalmente derrotó al conjunto persa y evitó su clasificación. El 8 de junio de 2005, sin embargo Irán se convirtió en el primer clasificado para la Copa Mundial de Fútbol de 2006, después volvió a clasificar en junio de 2013 para la Copa Mundial de Brasil 2014 y también clasificó a Rusia 2018 el 12 de junio del 2017. En Rusia, es su quinta participación en un mundial, y la primera vez que participan en dos mundiales consecutivos. Gracias al impecable trabajo de su entrenador portugués, Carlos Queiroz, los persas están de nuevo un mundial. Se clasificaron de manera contundente, liderando su grupo asiático, donde también se clasificó Corea del Sur. La estrella del equipo es Sardar Azmoun. Pese a su corta edad, el jugador del Rubin Kasaan ruso, no evita echarse el equipo a su espalda para dirigirlo. Desde 2011, está trabajando en Irán el entrenador Carlos Queiroz y ha hecho un gran trabajo. El objetivo en este mundial es al menos poder ganar un partido en este mundial, teniendo en cuenta que le tocó un grupo difícil con España, Portugal y Marruecos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.